... ... Pues van haciendo las distintas pruebas que tiene... ...hoy tenemos unas cuantas pruebas... ...en la siguiente jornada tendremos unas cuantas más... ...que será el 19 de junio creo... ...creo que es en Caspe, en el pantano de Caspe... ...y nada, conforme digamos un poco van saliendo, van nadando... ...y van clasificando, son sin tiempo... ...entonces conforme van llegando pues vamos tomando notas... ...y luego van puntuando y van sumando, van sumando, van sumando". Pues esto es una prueba de aguas abiertas... ...que prepara la Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo... ...y ahora hacía un montón de años que no lo podíamos hacer... ...por circunstancias y este año lo podemos hacer... ...y esto consiste en nadar, dan la vuelta a las huellas... ...depende la categoría, nadan más o menos distancia... ...otra prueba es nadar con las tablas y los nippers... ...y luego se hace en rescate, rescate con tabla... ...en rescate con tubo de salvamento... ...y hay otra prueba de arena... ...que es como si fuera un juego, que son banderas... ...se ponen unos testigos y van... ...se ponen nueve testigos y salen diez... ...el que se queda así y se queda eliminado hasta que... ...hasta que gana uno. Un poco pues como a lo mejor se ha visto en series... ...como los piscinantes de la playa pues... ...corriendo, ¿vale? ...entrar al agua corriendo, ¿vale? ...hacer un recorrido nadando, luego otro recorrido corriendo, etcétera... ...o la de banderas que es... ...pues ir a coger un palo, ¿vale? ...que se tienen que tirar a cogerlo, etcétera... ...vale, pues un poco ese tipo de competiciones... ...en esos de pruebas que hayan podido ver en algunas... ...series americanas, ¿vale? ...pues es un poco el tipo de competiciones que hacemos. Aquí estamos nuestro, Bajo Aragón de Alcañiz... ...Caspe, Andorra, Estadio en Venecia de Zaragoza y Calatayud... ...pues yo calculo que hay sobre cien, 110 o así... ...de todas categorías, desde Alevín, Benjamín, Infantil, Cadete... ...Juvenil, Junior... ...y no sé si ha venido algún absoluto al final o no. Pues por ejemplo la primera que vamos a lanzar... ...vale, van a salir corriendo... ...les daremos la salida, irán hasta una boya, ¿vale? ...que está marcada, ¿vale? Harán el correspondiente recorrido rodeando las bollas... ...volverán y conforme vayan llegando... ...pues el primero que llega, el primero que le asignamos el puesto... ...¿vale? La primera es muy sencilla. Luego las siguientes ya tienen competición con material... ...pues ir con una tabla, ir con un níper o, ¿vale? O sea, montados en una especie como de barca muy estrecha... ...que tienen que ir con remos, con un tubo... ...hay también pruebas de relevo, o sea... ...la verdad es que las pruebas están muy bien, ¿vale? Son bastante variadas y son muy vistosas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.